bueno me vuelvo a picar el gusanillo la verdad que me apetecía hoy así que vamos a unas mesitas de quinientos para qué tal se da la cosita vamos a abrir los cinquillos course no tenemos aquí a pichuchín prefiero limpiarles por robo muchas veces los botes estos perfiles sale aunque ando ya sabemos de qué palillo va donker cualquier nota ya sabes que es muy importante muy importante bien las 8 la verdad que contactos perfil puede meter muy a menudo a terciera tenemos un black catcher siempre y cuando farol es suficiente esta línea por lo que se está muy farole adicta así que vamos a pagar obviamente será el plan los de plan fijaros que el v del cheque mayor básicamente que él que se va a equivocar en las reglas bueno estábamos a intentar robar ahora en el river one bet si no tiene nada a la faldear así que de lujo 4 3 la mazo no tiene nada a la faldear así que de lujo 4 3 la mazo no tiene nada a la faldear así que de lujo 4 3 la mazo y las 2 obviamente con la overcar y el factor vamos a pagar por supuesto este tipo de guard tienen ander per se realizan muy a menudo y ahora tenemos house contra el valor full de 12 pero vale está diciendo que tiene 9 x a próximo a pagar obviamente la sub es el rey medio voto hace muy fuerte y faroles así no naturales debería convertir un 33 en farol cosas así no lo veo y luego tirarle de manos fuertes totalmente imposible por el fault es cuestionable el pet con del flot pero bueno hay que tomar no pica el rey splash de 992 ss king flash pues ya está señor no tienes king flash y vetea el 6 más 50% bueno aquí podemos ser vetear a veces tenemos un factor muy débil la verdad este no es el típico el típico jugador decente así que aquí hay que meter muy poco a menudo pero bueno este igual puede ser un buen candidato para hacerse de grande aquí ya tienen que fundar algunas andertes que tendrán y aquí voy a abrir 84 tengo un poco muy ni por detrás de recreacional así que ni tan mal este igual es típico de veces no de faltas de seis y muy grandes para pagar nueve x j que la puede llegar a tirar river etc random banana es de pagar flot también esto va a ser muy ilustre vamos a pagar y aquí no se nos ha perdido nada así que y aquí obviamente vamos a hacer 3 bets el señor vale aquí bueno puede ser medio bote que queremos lo que quiere hacer mi mano para esperar que está aquí estoy hablando de otra crisis que están los controles un poco jodida ok aquí yo defender esa tampoco que quiera jugar esa me quita mucho focus así que a ver si en la mesa pronto y aquí volvemos a las mismas con el jugador recreacional bueno aquí tenemos buena overcar y backdoor equity el 7 es muy malo así que vamos a voltear ya aquí vamos a chequear muy a menudo todo el cargo bajo por bastante bueno para él pero bueno sin más a jugar check y aquí me gusta un simbario contra este tipo de perfiles 6 x 5 x y me lo van a pagar obviamente y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí hemos pinchado la escalera y yo creo que bueno este tío no me rey sea de farol a menudo así que voy a mover tres cuartos en este randomizador randomizador y ya está y y No se mete al pequeño, el Gsapp y Gsapp no lo vamos a quitar porque me distrae mucho del stream. Seguimos esperando un poquito más de acción gente, enseguida imagino que podremos tener cuatro mesas. A partir de que stake a mi Gigi me ha sido mega rentable siempre entonces pues he pinchado jackpots y cosas, entonces a mi Gigi me gusta mucho por el tema de sobre todo el tráfico que siempre tienes mesas de 500 o de 1000, no tienes que hacer multilobby a morir o puedes poner otras salas también y no es tan doloroso hacer multilobby. Y luego el rey pague es tremendo así que os voy a dejar aquí que tenemos deals en Gigi Poker muy buenos así que podéis preguntar obviamente sin compromiso de ningún tipo. Aquí podríamos donkear alguna vez, no me disgusto donkearle a este tipo porque es bastante débil, no va a poner mucha resistencia y va a haber foldear así que no nos viene bien. Aquí vamos a hacer forbet todas las veces porque hay overfalls, vale, así que esta es una mano que tiene forbet, entonces vamos a pasarlo al 100%, de esa manera explotamos al pool, salvo que en este jugador no me de otras razones para no forbetearle a menudo, voy a hacerlo, vale. Vamos a ver todas las requetas de portan. Vamos a ver todas las requetas de portan. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Es súper rico. Nada gente, seguimos a lo nuestro y aquí estamos. Limpepot, hoy me gusta salir verteando de buenas opciones de cara al Tory River. Este está mega capado ya. A ver, estos reyes, ¿qué tal? Nada, aquí estamos. Bueno, AJ la vamos a trivetear, prefiero tener over trivet. Peña GG no se defiende muy allá. Este amigo es pasivete encima, pues de lujo. Bueno gente, aquí tenemos un 3P clarísimo. Y todo facilito. De momento no tenemos tenido ninguna espada así complicada. Hay que tener tranquilidad y buenos alimentos. Bueno, tenemos varias manitas. Aquí ya hay que polarizar un poquito más. En cat off. Bueno, no de momento nada. Y todo tranquilito. Navegando tranquilito por las aguas de GG. Aquí. Aquí en esta vamos a moldear. Este está shorty poseando muchas. Y esta mesa ya nos interesa, por ejemplo. Tienes aquí un short stack de 20 BB. Los demás son Rex. Pues esta mesa la vamos a tener que quitar en medio. El 13P está aquí un poquito más grande siempre con tracatos por la polarización. Con la posibilidad que hay en esta mesa voy a abrir la 5 Off. Y aquí vamos a rolear el jugador recreacional. Y todo queda en casa Señores, en mesita Ya hemos quitado esa de en medio Y poco más Buena, guanamino Bueno, pues seguimos al lío Bueno, aquí vamos a hacer squeeze, of course O a 6 Me parece un buen escenario Un recreacional En la mano Vale, de maravilla No sale bien Tampoco, pues vamos up Estamos up, up, up Up y up y up y up y up y up Vamos a ser invitados a ver Cómo va la cosa Siempre me gusta el salseo mucho Jack Nines La juego a un draw El amiguete No No completa Y nada, el señor se me queda fuera 9-7 me parece razonable Bueno, fijaos Mini-Forbet Esto es fortaleza absoluta Rápido además Este va a tener Dama-J Todo el día Dieces Y este va a tener un rango O un peso En la overpass criminal Aquí vamos a vender 5-2 Tampoco se nos ha perdido mucho 5-2-3 Vamos a voltear aquí Bueno, aquí se lió parda ya Hostia Pues sí que el aliado este Se ha vestido de torero Pero vamos, aunque alguna vez tengan faroles ahí Y creerme que Esas líneas son líneas de la muerte Por recreacionales Hola Slayer Buenos días Bueno, aquí obviamente vamos a hacer Un besillo Bueno Y tú y nos hace A ver, nueve de las que puse a veces La vamos a puse a vivir con ella Y ya está No hay que complicarse la vida Porque es de las que puse a algunas veces Y se acabó Luego navegarla por flop es complicado 9 9 Come on One time Si juego en todos lados Slayer Va a ser para streamear GG 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 en mi sala principal también Que es donde me juego A ver, este a5 que tal se porta Vaya por dios Insta3bet Bueno, es el primer streaming En mucho tiempo gente Así que bueno Ya iremos cogiendo un poquito más de forma De momento Las mesas no están mal Lo que pasa es que No se me abre la cuarta Me gusta tener cuatro Ruleteando Aquí voy a foldear a pesar de las 8 Porque voy muy dominadísimo Y parece una situación atractiva pagar con esa mano Pero no lo es Prefiero apagar su test conector to gap Y pues tengo mucho mejor jugabilidad Jugabilidad contra su rango Bueno, vamos a hacer obviamente squeezy weezy Y a correr Y a correr Bueno, bueno, bueno Voy a ponerme GESAP A ver si somos capaces de pillar la cuarta Me necesita Prefiero apagar su R'! Aavez te a raicito de tal Solo portabana contra Peter Small別 y Pwik Ok Bueno, pues vamos a hacerle 3 P de cuestión Ahora es que aquí podría CBTar a veces No lo veo mal Pero lo ideal aquí va a ser 3 cuartos Puede estar bien Si él es bueno va a chequear manos fuertes en este BOA Obviamente Y ahora ya Que el ASK Improves tengo, entonces lo único Que podría hacer es un P pequeño Representando Rx Bueno, voy a darle al randomizador Y nada, en un 22 Vamos aquí para pegar Y ya está Ese tipo de combos no CBTar siempre Eso es lo importante En el River Así que, a ver Si quiero tener Overbluff Si, si quiero jugar un poquito más correcto Porque todavía no tengo figurado a este hombre Pues este, pues ya está Es lo que es Bueno, aquí obviamente Frivel grande contra Fichete Y ya aquí necesitamos algo de protección Y aquí nada, hemos CBTar a rey La verdad que pasa el primer streaming de mucho tiempo No va para la cosa Sinceramente Hay que pena Va a perder el recreo Bueno, tenemos otro Bueno, el flop soñado, obviamente Vamos a hacer CBT Pequeña Aquí pues quiere que tenga J10 O Rijota Obviamente Aquí en la de arriba Vamos a CBTar Muy volable Aquí obviamente Se lo vamos a pagar Y aquí vamos a hacer Overbet Off course Tengo bastantes manos mejores que él Aquí en la de A5 Vamos a pagar Solamente Tenemos Nudes en el River Aquí espero que tenga 9, 9 Y flashes muy a menudo Y faroles Porque como no tengo una Pocket Perl Random Pues la verdad que no se Lo va a tener Y aquí vamos a bucear Of course Y la típica Va a poner Cling, cling, cling ¿No? Cling, 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 cling Clang, clang, clang Cling, 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 cling Chocolate, 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 click Ok. Bueno, este está muy activo, obviamente lo vamos a meter a 30 y... a 42 o algo así, porque es que este está muy loco, ¿eh? Está muy loquito el hombre. Y ya estábamos all in. Esto se lo hemos hecho para, que qué sé, para lo que sea, ¿no? Bueno, pues tiene a 10 el señor. Bueno, rame esto y eso, ¿ok? No hay problema. Así tienen que divertir. Si no se divierten, se van. Bueno, pues holdeamos y otra vez. Cling, 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 cling. Cling, cling, cerafín. Cling, 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 cling. Cling, cling, cling. venga la forradilla vamos que enrique lecle que 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 lecle lecle que 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 rasear alguna vez sometimes pero no en este rol, aquí vamos a dejar de moments check 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 easy fold en la de arriba check check vale, aquí obviamente voy a apagar lo que pasa es que su bet es débil la verdad, bet débil ya le tengo una lectura que esos medios botes son débiles y ahora un boosted drop para que veáis hay que tomar nota, está claro clarinete bueno aquí de betear no gano mucho sinceramente pero una vez el hpack vamos a intentar rascarle algo de alguna cosita desde un punto de vista existe alguna diferencia voy a apagar porque le he inducido pero aquí voy a comer 8x a menudo vamos, mira vamos, mira que diferencia hay una pregunta esa no, al nivel de los jugadores los jugadores españoles que son los que pululan por puntos de son muy buenos muy buenos así que los jugadores españoles siempre han estado tienen mucha calidad mucha calidad sinceramente nos gustan las cartas somos españoles como no vamos a ser buenos nos encanta la carta del vino vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, este A3 es simpático Lo que me gusta de él es que tiene backdoor equity Y esas todas las tonterías que estábateando A este le terminan dominando Y una vez hace bet bet Aquí voy a poder foldear o foldear de más No creo que este señor quiera meter dinero Con un recre en la mano Y luego quiero hacer sizing grande Cuando yo tengo bastantes manos fuertes Y aquí tengo el foldear desafortunadamente Contra este tío sí tengo un draw decente Pero este señor es muy pasivo Entonces ahí no va a ocurrir nada bueno Nada bueno Vale, check back en J99 10x La verdad es que tengo bastante beta aquí Voy a meter al pequeño Esta vez Y ya está Y ahora tiene bastantes boosteds Yo creo que hay que continuar con la historia Si quiero tener algunas manos de thin value Así algunos blues para ticos Usted tfd y demás contra él Y va a pagar Pagó pajarillo sin cola Que eres un pajarillo sin cola Buenas notámbulos ¿Qué tal señor? Bueno, vamos a deshacernos alguna mesilla Que ya no está interesante Pues gente Me voy a tomar un descanso De cinco minutillos ¿Vale? Ya me noto un poco pesadete Y bueno Tengo ahí las ciegas al lado Joder, me van a echar rápido Bueno, ladies and gentlemen I'm back Back in business Back in business Back in business Back in business Madfucka Bueno, vamos a ir Mola nuestra Aquí vamos a defender Obviamente tener pet Aquí, of course Ok, bueno Aquí vamos a defender 7-6 Of course Aquí vamos a flotar Muy frecuentemente Contra este perfil Y ahora vamos a vetear de nuevo Of course Yo creo que era el 50% del mejor sizing Bueno, el mejor, yo que sé Pequeño 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 Es que no quiere inducirle el tema No, creo que si quiere vestirse de héroe Porque me pague con Array Y a Dama, a lo que le parezca a él O ya está O sea, es que es básicamente el rango que tiene En mi Y se defende Haberme un agacho Contra Recre Vetea a medio bote No necesariamente No quiere decir nada Aquí me gusta El raise pequeño Sinceramente Contra estos perfiles ¿Por qué? Porque va a frivetear de menos El flop Tampoco es que el equity Sea una maravilla Si encima foldean ya Pues ni te cuento Bueno, vamos a ir chapando streaming Porque ya las mesas han aflojado Y ya tengo que irme a hacer otras cositas De la escuela Bueno, yo creo que ha estado muy bien Para el primer streaming Y mi O tres cajitas arriba Prácticamente Ahora sí que te maravillas Ahora sí que te maravillas Voy a salir torqueando en un limpe pot Y apaga los dos Este señor puede tener 3x 9x Tampoco es que mi flash draw Sea muy bueno Más después de haber pagado dos Bueno, tampoco que se vete mega frecuentísimo Hombre, el señor galán In the house Qué honor Galancito Precioso Aquí vamos a apagar Of course Y aquí Y aquí Bueno, usted al j10 No creo que me convierte en 6, 5, 6, 8 Un farol Un poco más le queda Manos medias 9x Pues en vez de a vetear Pequeña a lo mejor Para perder lo mínimo No sé Pues sí Voy a empezar a anunciar Los galancitos Y aquí vamos a vetear Medio bote Contra 9x Similar Lusy guusy Pero ya me conocéis Y soy bastante Lusy guusy Queda la última mesita Pues nada gente Nos vamos a marchar Un fuerte abrazo Muchas gracias por el primer streaming De la nueva sesión Así que fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Chao, 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 chao Bueno, esperaros que viene la última mano Va La última mánica A ver, a ver, a ver Y nada Venga, lo dicho Chao, chao Hasta luego Chao, chao, chao 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 Gracias.